Dime lo que quieras, pues de cualquier manera No daré un paso atrás, no voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado, voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor, quiero volar Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Te ganaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Oh, 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 oh Solo quiere que lo quieras Si es pecado, quiero ser un pecador Pero en las alas de tu amor, quiero volar Hasta la cima del cielo Por tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Por tu amor Llegaré Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.